Remixeando DJ Lore Bombax El día no es preciso Más que tenes dinero No puedes comprar Pobre para ti, para vos Tiene que ser feo Tiene que ganar Ay, la niña de verdad Ya no se va a ser leña No es tú, hay una racha No es tú, hay una racha, racha Ay, la niña de verdad Ya no se va a ser leña No es tú, hay una racha No es tú, hay una racha Toda que tú te traes Ay, la niña de verdad Ay, miña de verdad No es tú, hay una racha Salaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!